Amigos de las plataformas digitales de Radio Corporación a esta hora, una hora de tráfico pesado en la capital Managua en días normales, sin excepción en el caso de esta fecha, con las medidas que han tomado los nicaragüenses los capitalinos, han decidido muchos quedar en su casa laborar desde sus viviendas y le queremos hacer un recorrido a esta hora en esta zona, carretera Masaya, es un tráfico pesado yo lo estoy haciendo normal en este momento, ustedes pueden ver recorrer unos 10 kilómetros desde el centro de Managua hacia carretera Masaya uno puede llevarse de 30 a 40 minutos voy circulando siempre tomando nuestras recomendaciones tomando las recomendaciones necesarias para poder hacer esta transmisión en vivo vamos a ver Una transmisión especial de Radio Corporación Una hora de tráfico en días normales en nuestro país Tráfico pesado Aquí le llamamos en nuestro país La hora pico cuando circulan la mayor cantidad de vehículos Por lo general En días normales Donde me encuentro ahorita Uno queda de aquí hacia la Jean Paul Jenny Uno queda debajo de este puente desnivel En esta ocasión Lo recorro O paso Con mucha normalidad Para los que siempre utilizan esta vía Saben que aquí es una hora súper pesada Aquí se juntan cuatro carriles hacia carretera Masaya Los que transitan tradicionalmente Saben a lo que me refiero Si ustedes ven como lo estoy haciendo Estoy a pocos metros de llegar a la Jean Paul Jenny A unos 200 metros aproximadamente Y lo voy circulando Bastante bien Aquí es difícil En tiempos normales Pasar Esta vía A esta velocidad A 60 kilómetros promedio Aquí tengo que bajar un poco Voy llegando a la rotonda Aquí me detengo un poco Porque está la La rotonda Jean Paul Jenny Pero Como les expreso Aquí es bastante pesado A esta hora Desde que comencé esta transmisión Yo estaría Seguramente Por los semáforos del Tor Hilton Prince Y no le estoy Pasando Vean como estoy pasando A la Jean Paul Jenny En este momento Vean las vías Se las muestro allá también Siempre a carretera Masaya El tráfico ha disminuido Enormemente Seguimos circulando Gracias a todos los amigos Siempre se Pendiente De las plataformas Digitales De Radio Corporación Y gracias por su mensaje Por sus palabras Voy a una velocidad De 60 kilómetros Promedio Ahí te lo ves Eso no lo hago Normal aquí No es porque No me lo permita La pista Si no es porque es Por la gran cantidad De vehículos Que circula A esta hora Son cuatro pistas Y lo voy pasando Bastante bien Esta es Carretera Masaya Hay que detenerse Un poco Para decir Oh hay Bueno hay un vehículo Parqueado Adelante de nosotros Como lo expresé En el otro envío Veo aún Personas Sin usar Mascarillas Guantes Gel Y esto es urgente Esta pandemia No perdona a nadie No perdona Credo Religión Lo más sano Que hay que Protegerse Me disculpan No puedo leer Los mensajes Porque voy Conduciendo Y no he podido Detenerme En los semáforos He pasado Con mucha normalidad Pueblo sabio Es pueblo de Dios Pude ver rápido Giovanni Mendoza Lo que está escribiendo Esto que le estoy expresando Lo que estoy haciendo ahorita En mi vehículo Haciendo este recorrido No lo hago En días Normales Sin pandemia Aquí está la entrada Del hospital Vivian Pela Aquí está en rojo El semáforo Tengo que detenerme Y puedo platicarles Que aquí Repito Uno aquí queda Increíblemente Atrapado Es una Carretera norte Carretera sur Y carretera más allá Donde nos encontramos Es el lugar Donde transita La mayor cantidad De vehículos Esta pista Para los amigos Extranjeros Circula con el Con el sur Del país Estamos hablando Del departamento De Masaya El departamento De Carazo Departamento De Rivas Y todos Los lugares Cercanos También a Managua Equipula Veracruz Ticuantepe Nindirí Y todos Los que es Carretera de Masaya Hay Bastantes residencias Vamos a avanzar Aquí Yo me quedo Asustado Porque Me toca Circular A veces A veces En esta pista Cuando utilizo Esta vía Es un dolor De cabeza Aquí hay que Llenarse de paciencia Por la cantidad De vehículos Ante la presencia Del COVID-19 En nuestro país Entonces ya Más casos Positivos Ya hay una persona Fallecida Los ciudadanos Los que se ven Por obligación Salir a trabajar Es imposible quedarse En su casa Pues lo hacen Regresar a sus hogares Temprano Si ustedes vieran Un enlace A las 7 de la noche Esto casi Es un desierto Quiero agradecerles Por acompañarme En estos minutos Si ustedes cuentan Los minutos Cuanto he durado Desde el centro De Managua Hasta el kilómetro 11 o 12 Carretera más allá 11 exactamente Porque estoy En la plaza 11 Es increíble Cuanto tiempo Lo viajé Y en Que rápido Repito En días Normales Esto Yo no lo hago Agradecer A todos ustedes Pendiente De Radio Corporación Están muy activadas Las plataformas digitales De esta emisora En 540M 97.5 Por Por Por